Buenas tardes, soy el señor Esteban Kingston, Vega Cebedo, tengo 81 años de edad. Yo entré a la Armada en el año 56, en el 156. Entré porque me gustaba así, aspiraba a ser marinero. Abuelo, ¿qué contingente era usted? 57. ¿Usted era contingente 57? Sí, 57, sí. El curso 57. El curso 57 de sus oficiales navales. Sí, sí, es correcto. Yo entré como mensajero ahí. ¿Y después sí fue a prestar servicio militar o no fue? Sí. ¿Y dónde prestó el servicio este abuelo? ¿Eran Coveñas o el batallón de infantería que daba aquí? El que daba allá, donde está el museo. El museo, el museo. Y de ahí entonces sí empezó a hacer vueltas para... Yo no hice vueltas, sino que el teniente se me había dicho, bueno, ahorita se va para Barranquilla y Vaina. Ah, él fue el que le consiguió el fujo. Exacto, pero tal vez que entonces ya me pasaron para allá, para Barranquilla. Y en Barranquilla duró año y medio, estudiando como grumeto. Un año, por allá. Siendo grumete. Sí. Y yo estaba avanzado ya, acá en esta vaina me metieron ahí como de relleno ahí, al curso 57. Bueno, ya, pero yo sentimos iguales, todo el mundo siguió ahí. Bueno, a mí nunca me pegaron ni nada de eso, pero sí me ponían, me pusieron un colchón en la cabeza, nada más a correr, pero yo no hice nada. Sino que todo el continente salió pagando, yo no sé qué pasó. Pero yo duré 15 años activo, yo estuve en el Antioquia, estuve en el Pereira, estuve en la Abrión. Abrión, almirante Abrión. Abuelo, estando usted activo, usted conoció al jefe técnico Valverde. Claro. Cuando usted era marinero, ¿qué grado tenía él? Ese man ya era jefe. Ya era jefe antiguo, siendo usted marinero en el 60. En el 60. En el 60, ya él era jefe técnico. Sí, 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 no había técnico en esa época, pero sí era jefe, porque técnico era que cruzaban de jefe a teniente primero, teniente segundo, que es lo que es técnico hoy. Ya los jefes eran técnicos donde duraban 40, 50 años ahí, no lo echaban ni un carajo. ¿Y qué mensaje le da usted hoy a los muchachos que quieren ingresar el día de mañana a la institución? Que la institución no es mala, la institución es buena. Así que con el tiempo que tiene suerte, asciende a su oficial, claro, a los logrados, si era de infantería marina, a cabo, a la gente. Llega a pasar a esto mayor, o un conveniente que sale con su tiempo, 25 años, pues una gran importancia. No importa que tenga 40, 30 años. No tiene que esperar hasta los 62 años si está en una empresa civil. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esteban Vega Acevedo. Atención presente. ¡Aven! 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 Muy buenos días. Se presenta el teniente corbeta Eduard Helbert. En nombre propio y de nuestra Armada Nacional, hago entrega de este pabellón en símbolo de reconocimiento por la entrega y servicio a la patria. Muchas gracias. Gracias. ¡Aven! ¡Aven! ¡Ar! ¡Hop! ¡Cansen! ¡Ar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.